Hola, a continuación, a continuación, aprenderás a configurar el aula virtual como recurso de apoyo de tu espacio académico en la plataforma institucional. Luego, en Vista General de Aulas, debes dar clic en el enlace del aula que deseas configurar. Después de ingresar, debes pulsar Activar Edición. Seguidamente, oprime Editar Ajustes, de modo que te aparecerá una interfaz de configuración denominada Editar la configuración del curso. Allí, solo debes ajustar las siguientes categorías y los ítems relacionados, en caso de ser necesario. En la categoría General, Fecha de inicio del curso, puedes cambiar la fecha. En la categoría Descripción, Resumen del curso, debes escribir una descripción corta del espacio académico, en otras palabras, sintetizar el propósito de aprendizaje. En la categoría Formato de curso, Formato, puedes editar el formato por temas o pestañas. Recuerda, el formato establecido a nivel institucional es pestañas. Número de secciones. Indica el número de secciones o unidades temáticas que vas a usar o que están establecidas en el sílabas del espacio académico. Para finalizar, debes dar clic en la opción Guardar cambios y mostrar, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seguidamente, debes darle el nombre a las pestañas según las secciones o unidades temáticas ya configuradas. Para ello, debes activar Edición. De modo que debes oprimir el enlace Editar y luego pulsar el submenú Editar sección. Ahora bien, para cambiar el nombre de la sección o pestaña, debes desactivar la caja de chequeo y digitar el nombre de la unidad temática. Puedes cambiar el color de la fuente y el fondo de las secciones o pestañas. Para tal efecto, debes hacer lo siguiente. En la categoría General, ubicada en la opción Color de fuente, aquí debes escribir el nombre del color que deseas en inglés, por ejemplo, Grim. Para cambiar el fondo, selecciona Color de fondo y escribe el color deseado en inglés. Para ambos casos, si deseas un color intermedio, apagado, etc., lo deberás hacer mediante un código hexadecimal. Finalmente, da clic en Guardar cambios. Recuerda que este proceso lo debes hacer con cada una de las pestañas. Guardar la acididad de la fuente y el color deseado, aquí debes hacer con cada una de las pestañas. Cefas 2anny. Gracias por ver el video.